¿Cómo va la situación en Veracruz? Es una investigación que se tiene que hacer con mucho cuidado porque si no se puede desvirtuar. ¿La violencia no está fuera de control fiscal? ¿Ya los identificaron? ¿Perdón? ¿Ya los identificaron? ¿No nos den nombres? ¿No nos digan detalles? En el mismo, ustedes lo saben y lo ven a diario, cada vez que tenemos una información inmediatamente la ponemos a consideración de ustedes. Cada vez que hay un dato serio, fundado, claro y preciso, inmediatamente lo ponemos a disposición de ustedes. Inmediatamente. No quiero dar una información que después se vaya a desvirtuar. Ayúdenme en eso, por favor. ¿Hay ningún dato serio, fundado, todavía? Todavía estamos en investigación. Es una zona muy complicada. Hay una tensión muy grande. Hay responsabilidad de personas del Estado, de la Federación. Es muy delicado. ¿Y la fiscalía le preguntaba si la violencia no está fuera de control en Veracruz y en el país? La función nuestra es establecer una investigación y eso es lo que estamos haciendo. ¿Hay coordinación con la fiscalía estatal? Cuando se necesita obtener información de cualquier autoridad, la exigimos y la tiene que cumplir. ¿Van a llamar para investigarlo? Vamos a hacer todos los senos. ¿Corrobora que lo que dijo el gobernador, que la loca es el que planeó estos atentados? Yo le acabo de responder ya. Gracias, señor. Gracias.